Música O sea, nosotros podemos este domingo certificar que da primeros, pero tener la posibilidad de ser el equipo que más puntos haga en toda la historia de segunda vez ¿Por qué renunciar a ello? Aparte, todo lo que hemos hecho muy bien, pero luego queda lo definitivo para lo definitivo, todos los detalles tienen que estar súper pulidos es decir, no te puedes dejar ir ahora, por lo menos no te enchufas entonces buscas objetivos que cumplir y que te exijan llegar al máximo Linares puede ser el máximo graduado en la historia de segunda vez ¿Por qué no lo va a intentar? Nosotros podemos quedar el equipo menos goleado de nuestro grupo cuando en el mes de noviembre o diciembre nos acaban igual 15 goles de diferencia ¿Por qué no vamos a intentarlo? Es una manera de buscar un objetivo a corto plazo para saber que el 17 o el 24 de mayo tenemos ahí las auténticas finales pero vamos a ir buscando en nuestros finales, exigencias para lograrlo y el míster lo tuvo claro el año pasado, por el mes de agosto yo escuché declaraciones de gente dentro del obvío que decía que iban a quedar primero y se jugaron bien no había ninguna de las dos cosas el míster no, voy a ver lo que tengo voy a ver que soy capaz a nosotros internamente en agosto nos decía eh, para quedar primeros y si podemos hacerlo bien, bien pero es que hay que sumar porque quedar primeros es con número de puntos no con unas sensaciones, no, no es con puntos y Luis Aragones decía ganar, ganar y volver a ganar ¿no? hablándoles a ganar pues el míster es así hay que ganar y hay que ganar a tropezón porque vamos a tener mucha gente detrás y se quieren sentir orgullosos y ojalá el obvío diga subió con el mayor récord de puntos de la historia y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!